Meme, review Jejeje Bien y bien y bien mis pequeños drugos Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy comienzo de una forma un poco extraña Algunos sabéis a que me refiero exactamente Y me he dado cuenta de que tenemos un montón De memes en nuestro canal de Discord Y he dicho, oye, porque no hacemos un pequeño repaso A los memes, como uno de mis youtubers Favoritos también suele hacer Bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeño repaso Al canal de memes, si no conocéis el Discord Ya sabéis, en la descripción del vídeo hay un enlace Os podéis unir a él Hay casi 600 personas Ahora mismo en el Discord, estaba mirándolo actualmente Así que bueno, es otro pequeño Hueco más Para la comunidad de MagiBlogTK Para compartir mazos, experiencias Dudas, quedadas Mercadillo para comprar y vender cartas Para memes, etc, etc Así que bueno, algunos de estos a lo mejor ya los conocéis A lo mejor ya los habéis visto, pero me apetecía Hacer un pequeño repaso y creo que ha sido una buena idea Para hacer un vídeo Mythic Wild Cards, Railway Cards Esto es de la época, sobre todo el anterior estándar Cuando todos los mazos llevaban un montón de raras Pero pocas míticas Eso ha cambiado ahora en el actual estándar Pero en el anterior estándar Había un montón de tierras dobles Eran todas raras Bueno, actualmente también hay un montón de tierras dobles Y son raras todas, casi todas las que usamos Pero en aquel momento había muchas más raras Que míticas en los mazos Entonces cuando abrías un sobre estabas deseando Que te saliese un comodín raro En lugar de un comodín mítico Antes que cualquier otra cosa Voy solamente a las imágenes, ¿vale? Porque estos son enlaces que salen afuera del Discord Así que vamos a pasar de ello Esto es justo cuando salió Cuando salió el Drain Que alguien hizo esta composición Como si fuesen a sacar duel decks Mazos, digamos, un mazo de Garruk Contra el mazo de la galletita Al final esto obviamente Pues era un chiste Pero hubo gente que se lo creyó Y pensaron que iban a sacar este tipo de cosas, ¿no? Vale, esto es del vídeo también Cuando salió el Trono del Drain, ¿no? Me lo has quitado todo Ni siquiera sabe quién eras Vale, pues eso es de Bueno, ya sabéis De la movida esta De los tíos estos De las películas estas Que se han hecho tan famosas Que no sé ni cómo se llaman Fijaos lo famosas que son para mí Vosotros sabéis a qué es esto Estas movidas Vale Bueno, de Trump han hecho Un montón de memes Las cartas de memes No me hacen mucha gracia O sea que realmente Me la salto Porque además hay que leerla Está muy pinito el texto No se ve bien Va, paso de ello En cambio La novia esta celosa Me gusta mucho Me encanta este meme Desde que existe, ¿no? Ya te quemé todas tus cartas De Magic, amor Ahora solo Soy la única La que le puedes Tienes que pagar Para que baje Ah, vale, ya entiendo Me gustan mucho Todos los memes De la novia celosa Que es una youtuber Tengo un canal de YouTube No sé si hace poco lo ha dejado De hecho, pero Ha estado creando en YouTube Hasta hace muy poquito Hizo una canción De novia celosa Súper graciosa Está en YouTube por ahí No sé, no acuerdo Como sea el nombre Del canal Ni de la chica Ni el nombre del meme Exactamente Pero mola mucho Simplemente Ella quería que estuvieses Con ella todo el rato La verdad es que La mayoría de jugadores De Magic Supongo que lo firmarían ¿No? Con tal de De estar con alguien Siempre tenemos el estereotipo Ese de que los jugadores De Magic Son gordos Gordos Que están en su casa Jugando a las cartas Todo el día Y no tienen relaciones sociales O van a las tiendas De Magic A jugar contra gente Pero odian a esa gente Realmente Tenemos ese estereotipo Así que Siguiendo el estereotipo Muchos querrían Tener una novia Aunque fuese Aunque les quemase las cartas Tutorial De cómo jugar monorred Con banda sonora Esto Salta aquí Youtube No quiero Que pongas el sonido A ver si va a tener Una canción con derechos A ver Sí Es una canción con derechos Así que no la vamos a oír Pero si queréis buscarla Ya sabéis O sea Se llama así Tutorial MTG Cómo jugar monorred Banda sonora incluida ¿De quién es? De Rubén Que tiene 13 suscriptores Alguien que se ha currado algo Que tiene solo 13 suscriptores Qué pena ¿no? Mira Juni con el juego A veces de vez en cuando Ven jugando con drugos Ogro errante Y sale Shrek ¿No? Es que la verdad Es que se parece bastante De hecho En la escena esa En la película Sale vestido así como de Como de guerrero De soldado De lo que sea Se parece mucho A este dibujo de aquí A lo mejor se lo hicieron A la puesta en su momento ¿No? No hay ningún cambio En el texto Solamente es la imagen Bueno Esta carta se hizo Muy viral Porque se parece mucho O sea lo de los caballeros De la mesa cuadrada De los Monty Python ¿No? Que se habla mucho De ella y tal ¿No? Esto en Momir Si te sale esta carta Pierdes automáticamente ¿Vale? No sé si lo sabéis Pero esta carta No sale A ver si la muevo un poquito Ahí está Si os sale esta carta Jugando Momir Automáticamente pierdes la partida Porque en el mazo No tienes ninguna carta No tienes ninguna carta Que no sea tierra ¿No? Entonces al final Pierdes la partida De forma automática Pues alguien sale en Momir Y perdió Sí, pero a mí también Me ha pasado eso O sea, yo creo que Nos ha pasado un poco A todos ¿No? Bueno, si es muy largo O muy tedioso Me lo salto ¿No? Otro vídeo De YouTube A ver Mira si se puede ver aquí Si es que antes Me he saltado a la ventana Innecesariamente Le voy a quitar No, el sonido No hace falta quitarlo En este caso Wow, es que hay gente En YouTube Que se curran los vídeos Que son increíbles Pues buscadlo Living with a Plainswalker Viviendo con un Plainswalker La verdad es que Si parece un vídeo profesional A ver si aprende Wizards No es de Wizards No, este vídeo The Warp Zone No, no No es de Wizards Ojo, pues buscadlo Porque tiene muy buena pinta Ah, tengo silenciada esta ventana Por eso no se oye nada A ver No se ve bien Lo voy a ampliar Para que sea mejor Tenemos un problema Por aquí, joven Aquí trae cartas prohibidas Ah, muy bueno No puede ser que lleves Cartas prohibidas Te hemos pillado Con las manos en la masa Este está muy bien La hidra de nueve cabezas Ojo dice no Quítamela Pero ponme una hidra De nueve cabezas de alce Vale, entonces eso sí Está gracioso este Esto es muy pequeño Vamos a ver si lo ampliamos un poquito Al final le hemos encontrado Es Ojo La verdad es que la cantidad De memes de Ojo Es increíble, ¿no? Ahora veamos ¿Cuál es el verdadero problema En Standard y Pioneer? Y sale Nisa Pues no No es Nisa el verdadero problema El verdadero problema En Standard y en Pioneer Obviamente Es el que todos sabemos Que es Ojo No es Nisa Es Ojo Este es muy pequeño Este lo puso Lo puso Joy Que es un Gran jugador de Magic Uno de los mejores jugadores españoles En la actualidad Primeras imágenes del directo De GP de Lyon Pues sí En el GP de Lyon Se jugaron muchos rocos Y por eso había muchos Alces Renos Ciervos Elks En el En el torneo ¿No? Si alguna imagen Ya digo Si alguna imagen No se ve bien Simplemente la ampliamos Y ya está Esto fue Esto es real Esto en la Wikipedia Lo cambiaron Hubo un listo Que en la Wikipedia Alteó Combió el texto Y puso que Magic the Gathering Es un juego Comúnmente conocido Como Elk Cards O Elks ¿Vale? Por Oko Y bueno Y aquí Pues está cambiado esto ¿No? Lanzado en 1993 Por Elks of the Coast En lugar de Wizards of the Coast Todas las palabras Cambiadas por Elks ¿No? Para hacer el chiste De que todo está plagado De Okos Y de Elks Por todas partes ¿No? A ver un pequeñito De hecho quizás Hasta nos merece la pena Ampliar cada cosa Y ir viéndolas de esta manera A lo mejor quizás ¿No? A ver qué de aquí Esto es un poquito largo Pero bueno Me lo voy a leer Este es Oko ¿No? Entonces dice ¿Estás listo? Acabo de ser lanzado ¿De qué me estás hablando? Ah vale Viene la muerte a por él O sea Van a prohibirlo y tal Dice Pero si acabo de salir ¿Cómo me vas a prohibir? ¿No? Me envía el equipo de desarrollo De Wizards of the Coast Tu tiempo se ha acabado Y lo convierte en un Elk Este no lo había visto Esto tiene bastante gracia Me ha gustado ¿Vale? Oko convierte en elka la muerte Y por tanto se va a salvar del van Esperemos que eso no sea cierto Porque como se sale del van La hemos liado A ver Bueno Tiene eso aquel A ver qué dice este pobre gato Voy a encontrar a quien te dijo Que eras adoptado Y juro que lo voy a matar Esto no tiene nada que ver con Magic No sé qué pinta aquí Vale Aquí tenemos a Oko Abrazando Bueno abrazando Siendo amado Por Bob Esponja ¿No? No tiene más Porque no está cambiado el texto Y nada Solamente sale Sale Ope Esponja Aquí Amando A Oko Ladrón de coronas Vamos a ver qué más tenemos por aquí Los jugadores de control Metiendo cuatro Ocos Prácticamente en cualquier Mazo de control ¿No? Bueno y en mazos de control Y mazos que no son de control O sea en todas partes Y tú eras un Black Lotus No sé si lo sabéis Pero es que Es que Oko Se está jugando Es que va a ser todo el vídeo de Ocos Me lo temía Todos los memes son de Oco No sé si sabéis Pero Oco se está llegando a jugar Incluso Incluso en Vintage En Vintage Se está jugando en tipo 1 ¿Para qué? Pues para cargarse cartas Como Black Lotus Black Lotus lo convierte en un 3-3 La mejor carta de historia de Magic Convertida en un Mísero 3-3 Sin habilidades Lady Gaga Este tipo ya digo Este tipo de cosas Las cartas creadas por la gente No me hacen especial gracia La verdad Nada Lady Gaga Pues sí Por 6 Tiene 2 contras de la alta Tal No me hace demasiada gracia Bueno este sí Ya sabéis Cuando hizo La nueva película de Aladdin Que sale Will Smith Haciendo del genio Por cierto Qué mala es la película En comparación con la original De dibujos de los 90 de Aladdin Qué mala es Qué pobre Y Will Smith Ni siquiera la salva Parece que está ahí Simplemente por Cobrando el sueldo O sea no me da la sensación De que Estos chistes Los chistes machistas O sexistas Pues no me hacen ninguna gracia Y de hecho no sé por qué No lo borré en su día Es igual de fácil Entender a una mujer Que a un hombre Somos iguales Se supone Si me dieran una moneda Por cada habilidad disparada Que se me olvida activar O si me la diesen a mí Si me la diesen a mí Por cierto Una cosa Me acabo de dar cuenta Acabo de fijarme Que tengo el micro aquí delante Supongo que se oirá Incluso mejor De lo habitual Voy a intentar dejar El micro aquí delante Me estroba un poco A la hora de mover las manos O el teclado O el ratón Y a lo mejor le doy algún golpe Alguna vez Pero voy a probar Voy a probar A ver si mejoramos Si por cada vez que se me olvida Algo en Magic Me diesen un céntimo Sería multimillonario Y lo sabéis Porque veis mis vídeos ¿Verdad? Me gusta mucho este Este meme está muy gracioso Porque le pasa a todo el mundo ¿No? Bueno Publicidad de De Bracers ¿No? Me parece que es publicidad De Bracers No estoy muy seguro Pero vamos También otro chiste Sexista Fuera Prohibidos Quedemos aquí Carlitos ¿Qué? Contra tu hechizo Ah Como chingas Güey O sea No tiene gracia Lo que tiene gracia Es dicho en mexicano ¿No? En mexicano es gracioso En español normal Pues no A ver El trono del Drain Aquí están Toda la tropa de Scooby-Doo Entre veran la carta Es Rek 5 Sí Porque tiene ciertas Cosas del aire de Rek ¿No? Supongo que se definen a eso Pensaba que iba a salir Oco Sale Rek Pero pensé que iba a salir Oco A ver Un día protagonizas Up Y al otro Estás en las series mundiales ¿Vale? No tiene nada que ver con Magic Pero es cierto que este jugador de béisbol De los Dodgers Es exactamente igual que Que el niño de Up Una de las mejores películas que has hecho en los últimos años A ver La empresa necesita que encuentres las diferencias O corporate Bueno Quien sea necesita que encuentre las diferencias Ah, vale, vale Es que es un meme De The Office Si no habéis visto The Office Es una de las mejores series que podéis ver jamás en vuestra vida Son Son ocho temporadas La novena no cuenta ¿Vale? La novena temporada no cuenta Pero son ocho temporadas gloriosas Magníficas Bueno, entonces como dice La empresa necesita que encuentres las diferencias entre estas dos imágenes Esto es una escena real de la serie, ¿no? Entre un 3-3 y un 6-6 arrolla Y Oco dice Son la misma imagen Claro, para él es lo mismo un 3-3 que un 6-6 Lo va a convertir en un 3-3 También me hace gracia, ¿vale? Esta, por cierto, es Pan De... Pan, Pan De The Office Una de las protagonistas Commander Brawl Tiny Leaders Mmm... No lo entiendo Entiendo que Commander y Brawl se peleen Porque Commander es como Brawl Pero no es lo mismo Brawl es de estándar Se pueden jugar Planeswalkers como comandantes En Commander no En Commander los Planeswalkers no se pueden jugar como comandantes Y Tiny Leaders No sé exactamente a qué se refieren Así que no lo entiendo Esto le pasa a mí mucho Esta serie la he hecho En homenaje a PewDiePie, ¿vale? O sea, es una serie que la hace todas las semanas Y empieza siempre haciendo Meme Review Y comienza Que es como hemos empezado el vídeo ¿Vale? Entonces hay muchos memes que él tampoco entiende Y lo dice este No lo entiendo Pues pasamos al siguiente A ver qué pasa ¿Por qué hay aquí un Black Lotus? Creo que no tiene nada este Black Lotus Ah, vale Lo dice Miza Es uno de los seguidores del canal Dice que se ha vendido por 168.000 dólares No ha sido un Black Lotus con borde blanco Obviamente Fue un Black Lotus de alfa Es decir, borde negro Con los bordes redondeados No sé si sabéis que las cartas de alfa son un pelín distintos al resto de las cartas de Magic Las cartas de alfa tienen los bordecitos Un poquito más redondeados que el resto de cartas Que lo sepáis Vale, típico Este meme sí me hace gracia ¿Ves? Este meme no es machista ni sexista Porque no tiene ningún tipo de discriminación Ni estereotipos sobre ningún tipo de género Ni sexo ni nada Simplemente una pareja Y uno de los dos de la pareja Se fija en otra persona Que le interesa Vale, el Abrut de Kai Era la carta que se jugaba en Modern En Legacy Incluso en Vintage ¿Vale? Era una carta muy buena Pero claro, al salir Assassin's Trophy De hecho, cuando salió Assassin's Trophy ¿Os acordáis? Cuando salió en Gremios de Rafnica Todo el mundo decía que era la mejor carta de la historia Y la verdad es que es buena Y se juega de vez en cuando No se juega muchísimo Pero algunos mazos sí que la juegan Alguna copia, una copia, dos copias Tampoco se abusa mucho de ella, ¿no? Pero sí que se juega, ¿no? Entonces claro, cuando salió este meme Pues sí, circuló por ahí Muy cierto A ver, otro meme de Bob Esponja Oh, esto mola Azorius Icetoloco Boros Debería ser Yo creo que este debería haber sido Grul, ¿no? A ver cuál ha puesto en Grul Bueno, también vale para Grul Aunque este meme mola más como Golgari, ¿no? Una cosa ahí fea, ¿no? Bueno, este también es bastante bueno para Golgari Rakdos Hay algunos Azorius, Rakdos Están un poco pillados con pinzas, ¿no? Orzopsimora Dimir Simic Bueno, vale, vale No está mal Buen intento, buen intento Un 7 sobre 10 Cuando alguien juega una Bloodman Por cierto, la Bloodmoon Convierte todas las tierras no básicas En montañas Así que si juegas blanco-negro Y tienes todas las tierras blancas, negras, dobles De estas que no son genueras ni pantanos Te las convierte en montañas y está en hundido No tienes poder aquí Ja, ja, ja Esta escena, este meme es muy bueno Me gusta mucho Es muy aplicable a todo Y me gusta mucho Este meme está guay, ¿vale? Porque habla de Magic Y hace una referencia a algo cultural Como es el Señor de los Anillos, ¿no? Un meme muy famoso ¿Jugas tokens? Dime más, cuéntame más Vale, aquí, bueno Pues otro meme también muy conocido No soy yo un gran experto en memes Pero bueno Algo, algo Algunas horas le he echado a 9gag Que muchos conoceréis esa página Sí, hay versiones en español Pero son muy cutres Es que, como podéis ver Casi siempre está todo en inglés Pues porque el inglés es el idioma más universal Para memes y para cosas de ese estilo, ¿no? Esto devuelve todos los permanentes Que se llamen igual O sea, todos los permanentes Que no sean tierra A la mano de sus propietarios, ¿no? Pagando 8 Pagando 7, ¿no? Pagando 2 es un permanente Pero pagando 7 es todo Por eso sube todos los tokens Y te humilla A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto está gracioso El Kinaria Muchos memes de Oco, ¿no? Como habéis visto antes, ¿no? Este también está muy bien Enra cool convertido en un 3-3 Realmente este enra cool Creo que es 11-11, puede ser 11-11, no sé qué más habilidades Porque como no juego modern Pues no me las sé Pero vamos Lo han convertido en un 3-3 sin habilidades Está gracioso Este también está muy bien Tu pantalla de Magica Arena Con múltiples colores Pero todos son 3-3 sin habilidades Esta, joder Es que el rollo de Elk Como no lo prohíban este Es que va a ser para cortarse las venas Bueno, por 3 es un 3-3 Las tierras Las criaturas no básicas Y artefactos son 3-3 Elk Ah, mira Elk Moon Vale, vale, ya lo entiendo De color verde, ¿no? Está gracioso, está muy bien Esto se supone que debería ser un bosque No una montaña Para que tuviese más sentido y tal Pero está guay Me gusta mucho este Este está muy gracioso Porque mezcla un poquito La Blood Moon Que además precisamente ha salido antes Con la habilidad de Oco De convertir todo en 3-3 Sin habilidades A ver, ¿qué dice este de aquí? ¿Por qué no puedes permitir Que la gente se divierta? Los colores blanco Rojo, verde, negro Y el azul llora El azul simplemente te tira un counter Y ya está No te deja jugar ¿Por qué no dejas que los demás jueguen Que ni se diviertan? Está gracioso Este también Otro me he relacionado con Magic Vamos a verlo así Voy a ir pinchando y ampliando las imágenes Yo creo que va a ser lo mejor Este no se va bien A lo mejor me debería quitar yo Un poquito de en medio Ahí, vale Ey, ¿por qué todos tus amigos Se han convertido en Elks? ¿Tienes alguna idea? Es que este tiene Tiene protección contra azul Mira, esta es una de las criaturas Que puede luchar contra Oco Porque tiene protección contra azul Y no lo puede convertir en un 3-3 Y esta es la respuesta Ni idea ¿Tienes alguna idea? Este tiene antimaeficio, ¿no? Si no me equivoco ¿Es protección? No, protección contra Contra cosas coloras ¿Cómo era? No me acuerdo No me acuerdo esta carta exactamente Como era Pero era protección Algún tipo de protección También se salva de Oco ¿Vale? Otra carta que también puede Salvarse de Oco No lo sé Pero espero que sea el siguiente Este sí Este sí que está claro Porque es un XX Perdón Pagas X Y entra con X Contadores más uno más uno Así que si te lo convierten En un 3-3 Es un 3-3 sin habilidades Pero los contadores más uno más uno Se quedan Así que si habías pagado 6 de mana Con 6 contadores más uno más uno Y te lo convierten En un elk 3-3 sin habilidades Es un 3-3 con 6 contadores más uno más uno Y es un 9-9 Así que está deseando Que lo conviertan en un 3-3 Cosa que yo creo que algo parecido Me ocurrió a mí recientemente En algún En algún vídeo ¿Veis? Esto es alguien que jugó Jugó Momir El Momir de Oco Que jugaron hace poco Que bueno El Momir de Oco Y le salió Un Belzenlock Y perdió la partida Automáticamente Otro igual Si es que el Belzenlock Es un peligro Tendría que estar Prohibido en ese formato Y que no saliese nunca Esto no se que hace aquí Ah mira Aquí está Persecución Ferviente Está mal escrito Está mal escrito Esa es la gracia de esa carta Simplemente está mal escrita A ver ¿Qué tenemos aquí? Ah vale Esto es una errata En M11 Salió el sacar la tumba Sacar de la tumba Perdón Que ponía Regresa la criatura objetivo De tu cementerio Al juego Al juego Reanimar del cementerio Por un maná negro Al juego Era una locura Claro Esto está mal Era una errata No era el juego Sino que era a tu mano Hay muchas cartas Que tienen erratas de texto O sea muchas Hay unas cuantas Generalmente en cada colección Suele haber una Suele haber una carta por colección Que tiene alguna errata de este estilo Y claro Las convierte en cartas Que son buenísimas Cuando realmente no lo son Y bueno Y aquí terminamos Estos son los memes Que hay hasta ahora Así que bueno Ya sabéis Si os mola el rollo este Y queréis entrar en la comunidad de Discord Bueno pues En la descripción del vídeo Tenéis un enlace a ello Si queréis colaborar con memes Queréis colaborar con mazos O lo que sea Bueno pues ahí lo tenéis Y además que en la descripción del vídeo Hay otras muchas redes Sociales en las cuales Está más biblioteca A las cuales os podéis unir Bueno un vídeo De humor No sé si al final Ha quedado un poco cutre Si ha quedado un poco escaso También en cuanto a memes Tampoco eran tantísimos Yo pensaba que había cientos Si no no Han sido unos pocos Unos más graciosos Otros menos graciosos Sé que no tengo tanta gracia Como PewDiePie Pero bueno Me hacía ilusión hacerlo Así que nada Y además no edito también Como el bueno De hecho es que no edito Bueno espero que el vídeo Os haya gustado Y como os digo siempre Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego